Buenos días y gracias por acudir a esta primera rueda de prensa de la intensa jornada electoral que nos espera o que se celebra a lo largo del día de hoy. Como saben, en este día se celebran tres procesos electorales. Tienen lugar las elecciones al Parlamento Europeo, las elecciones a las entidades locales y también las elecciones a las Cortes de Castilla y León. Como saben, también la Administración General del Estado es la administración competente para la gestión tanto del proceso electoral de las elecciones europeas como de la gestión del proceso de las elecciones locales. Mientras que la Junta de Castilla y León es la administración competente para la gestión de las elecciones a las Cortes de Castilla y León. Como viene siendo habitual, la Junta de Castilla y León ha contratado, para llevar a cabo esta gestión, a la misma empresa que la Administración General del Estado tiene contratada para sus dos procesos electorales. Para que la coordinación y el intercambio de la coordinación sea lo más ágil posible. Como saben, también por el orden de escrutinio bien establecido en la ley electoral, en primer lugar se procederá al escrutinio de las elecciones al Parlamento Europeo. En segundo lugar, tiene lugar el escrutinio de las elecciones locales y, por último lugar, tiene lugar el escrutinio de las elecciones autonómicas. Sin perjuicio de que los horarios en los que podemos hacer públicos los distintos resultados vienen también establecidos por los cierres de las mesas electorales. Como nuestro interés, desde luego, es mantenerles informados a lo largo del día de hoy, si les parece, en primer lugar, me acompaña el director de comunicación. Y el director de comunicación les va a informar cuál va a ser la pauta informativa que vamos a seguir a lo largo del día, así como los distintos canales informativos que están puestos a su disposición para el seguimiento de estas elecciones. Gracias, viceconsejera. Buenos días. Precisamente por las circunstancias de esta jornada electoral de 26 de mayo, queríamos, en primer lugar, en esta primera rueda de prensa que vamos a celebrar a lo largo del día, confirmarles, tanto a ustedes, los medios de comunicación, como a cualquier ciudadano, cualquier persona que nos esté siguiendo, que, junto con esta primera comparecencia que realizamos en la sede de la Consejería de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, compareceremos a las dos y media para facilitar un primer avance de participación con dato oficial de las dos de la tarde. A las seis y media de la tarde habrá una tercera comparecencia para informar del dato de participación, dato oficial de las seis de la tarde. Y, precisamente, insisto, por las circunstancias de esta jornada, el horario de la comparecencia oficial o de las comparecencias que puedan producirse a partir del escrutinio de las elecciones autonómicas, pues, se irá avanzando en función también de ese avance, nunca mejor dicho, del porcentaje del escrutinio. Para que medios de comunicación y cualquier persona pueda estar informada de lo que va a transcurrir a lo largo del día de hoy, la Junta de Castilla y León ha dispuesto una página web monográfica, que es jcyl.es barra elecciones, en donde allí van a poder encontrar toda la información, además van a poder tener conexión directa con las comparecencias que se puedan producir y también cualquier persona dispone de una aplicación móvil que ya puede descargar en sus dispositivos móviles, en las distintas plataformas en donde poder obtener esas aplicaciones móviles. Y, de grosso modo, también por recordarles un poco, como les decía, en qué momento pueden producirse esas comparecencias a partir de los avances de escrutinio, les recomendamos que puedan seguir las redes sociales oficiales de la Junta de Castilla y León, en donde iremos anunciando la inminencia de esas comparecencias. Muchas gracias. Pues, perfecto. Entonces, si les parece, ahora, después de esta introducción informativa, procedemos a informarles de cuál es el momento actual, la situación de la constitución de las mesas y un poco la información de la que disponemos en este momento. Como saben, dentro de las elecciones a las Cortes de Castilla y León, en primer lugar, como datos generales, les informamos que el censo con el que contamos para este proceso electoral es de 1.960.351 electores, dato al que habría que añadir los datos de los españoles residentes en el extranjero, que son 154.454, ¿de acuerdo? Se han organizado 4.837 mesas distribuidas en 3.134 colegios. En este proceso electoral autonómico, son 81 los diputados a elegir, los procuradores a las Cortes de Castilla y León a elegir. Se han presentado 27 candidaturas, con un total de 948 candidatos y candidatas. En el momento actual, se han constituido todas las mesas electorales, excepto dos, ¿de acuerdo? Esas dos, ¿cuáles son? En primer lugar, una mesa que viene siendo habitual, porque todos los años pasa lo mismo, que es la mesa electoral de Villa Medianilla, en la provincia de Burgos, que lo que pasa es que tiene un censo de 11 habitantes y no tienen personas suficientes para poder completar la designación de personas titulares y suplentes para la mesa. Con lo cual, la Junta Electoral de la zona de Burgos lo que dispone es que esa mesa se abre a las 10 de la mañana y permite completar las mesas con ciudadanos de Castrojeriz, que está cerca, y la mesa se constituye a las 10 para dar tiempo a esas personas que tienen que completar la mesa para que puedan votar en Castrojeriz y desplazarse a Villa Medianilla. Con lo cual, la mesa todos los años se abre a las 10 de la mañana y se cerrará también una hora más tarde, por lo tanto, se cerrará a las 9 de la noche. Y la otra mesa que en estos momentos todavía no está constituida es la de Fontioso, en la provincia de Burgos, y en este caso lo que ha pasado es que había boicoteado la cerradura del colegio electoral, han tenido que avisar a un cerrajero, se ha abierto y estaban ahora en proceso de constituirse, con lo cual probablemente en unos minutos esa mesa también estará constituida. Y el resto, bueno, pues también indicar que ha habido una mesa en Salamanca, en la del Cabaco, que está constituida en estos momentos, pero se ha constituido 10 y 15 minutos más tarde de lo habitual y, por lo tanto, se cerrará 15 minutos más tarde a las 8 y cuarto. Y el resto, bueno, alguna incidencia menor, bueno, pues faltaba una caja de material electoral, se ha repuesto inmediatamente o había un censo erróneo y se ha arreglado inmediatamente, con lo cual a la hora que tenían que abrir los colegios estaba todo correcto y se han abierto en la hora que correspondía. Con lo cual, concluyendo, se han abierto todas en este momento, excepto dos que están en proceso de apertura. Y no se han producido más incidencias y esperamos que no se produzca ninguna incidencia más en lo largo de la jornada electoral. Y eso, en principio, es toda la información que queríamos, y salvo que tengan alguna pregunta. Ah, pues no tengo la información concreta, ¿tú lo sabes, Santi? Pues me imagino que faltaría en lo que, pues entre, o por suplentes o por no suplentes, no ha pasado como en el otro lado que ha habido ningún boicot, simplemente pues me imagino que por organización de la mesa le han constituido 15 minutos más tarde. Y cerrará 15 minutos más tarde también. ¿Alguna cosa más? No. Pues como les ha informado el director, en principio la siguiente comparecencia será en torno a las dos y media, cuando tengamos la información de avances de participación. Puede ser dos y media, tres menos cuarto, pero en torno a esa hora compareceremos de nuevo para darles los datos de participación. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias. 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 Gracias.